hey qué pasa chicos aquí red game en un nuevo vídeo si en el capítulo número 3 3 si no me equivoco y si chicos hemos vuelto hemos vuelto este dirán porque no estás en el mismo lugar que antes pues pues verán avance un poco para ver que encontraba algo interesante para grabar porque estaba en el desierto y no había nada y allí esto una aldea la pequeña aldea chicos puede pasar por bosque mucho lado la verdad tuve que mirar como desgraciado y no los encontré como 20 de hierro algo que no y perdí varias pasadas porque me amore como dos veces pero miren por fin encontramos la aldea yo les dije que quería encontrar una aldea en la arena en verdad pero bueno pero bueno con eso me conformo es más que suficiente así que sigamos 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 pas mal al toque aguantenme déjenme ver si está grabando si 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 está grabando ya chicos para una interrupción pero es que es que luego no está grabando y para que queden los aldeanos que los aldeanos que ve al toque que anda que hubo que hubo que hubo intercambia piensa que es como en el minecraft normal y no es que no hay intercambia miren aquí muy buenos cultivos no tienen nada pero bueno tendría que dar que viví la nita un telero donde salió el herrero nada vamos a menos mi no que bom este no no y no me dio semilla y aquí se me dio semilla siente la armonía y la vida que quien más tiene no es el más feliz sino el que menos necesita suena 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 en la radio quiebra 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 el extra radio y en eso no sé si lo oyeron pero yo oí un ruido como de máquina y no sé que está pasando chicos neta me voy a volver algo loco si que se te hizo eso osea como de donde carajo se lo dice ese ruido de de máquina osea ay diosito santo no jueguen minecraft nunca a las 3 de la mañana a ver que si no pasa esto no sé un poco como que lo estoy jugando yo a las 3 de la mañana verdad pero pero no lo jueguen es malo también ahorita es muy malo esto aún tiene el herrero esto el herrero no es esta es la del herrero no madre que patraña si yo venía por el herrero no bueno pues ni pepe chicos nos podemos quedar a vivir aquí unos días ay coño nos podremos quedar a vivir aquí unos días dale puto gracias jaja puto te estoy ayudando te estoy ayudando o no o no chicos no 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 bueno chicos no encontré nada nada interesante pensé que si lo hubiera explique nada antes Pero bueno, no me da petición Voy a cortar madera A verme que sin antorchas Ustedes no las ocupan Temprano viene un zombie celoso Así que Ya no sufren por la antorcha Ok chicos Ahora el dilema es el siguiente A mi me volvió a crecer allá bien perro El dilema es el siguiente ¿Dónde vamos? ¿A qué rumbo Debe tomar nuestra historia? No lo sé, no lo sé Estoy pensando, ya que estoy pensando ¿Para dónde ir? ¿Para dónde avanzar? Sinceramente por este lado no veo Es un espanto eso de que Sonar a máquina Me meto el volumen muy fuerte Pero muy fuerte Aguante Que si está fuerte Si está fuerte el volumen un poco Ya Ya soy, ya soy, ya soy ¿Cuánto llevamos de grabación? 5 minutos chicos 5 minutos de grabación Muy poco Muy poco Muy poco Sájala para acá No hay nada interesante Va, también necesito buscar carbón Perdí también carbón Ahora vamos a una cueva Ay, cañón, tenía una hormiga en mi brazo Bueno, voy a cortar Tengo este tipo de ruble Ok Ok chicos Ok Hay que tratar de ver Qué pasa Porque Dejó Con eso de máquina En la edición me voy a dar cuenta Qué es lo que pasó Ok Qué es lo que sonó Como una máquina Pero Esperemos que no haya sido Nada malo Porque si no Me hicieron un infarto Un infarto Chicos Un infarto De esos gachos Y bueno Esperamos que no sea así Vale Continuamos aquí Picando un poquito de maderilla Ay, cañón Ay, cañón Maderita 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 La onita La onita La onita Me voy a ir Por arriba De los árboles Porque por abajo No creo Que sea conveniente Ah, sí Yo voy a ir por arriba Aquí hay una cueva Ah, miren Hay que hierro Voy a ir por arriba Voy a checar Vamos, vamos Piquemos rápido Chicos Piquemos Más rápido Que el viento Difícil Carvin A ver Carvin Que era Un poco De noche Quiero 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 Cues Como Quiero Que Cuando Gy altri Bueno Las Omejás No Se Ve Me Mi En La Radio Que Quiero 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 Drag ya y reventando tu escenario solo con deficiente estoy causando un calvario con eso tengo que tomar la botonía de mi zona ya es más que algún mejor para poder conseguir mi bueno, para poder comer hierro aunque no es importante que nada mi hierro, mi hierro es muy importante para mi chicos así que bueno vamos picando hay algo más arriba me cuento yo si chicos, tengo que hay un problema con el el programa de grabación y pasado de 10 minutos o 15 se traba y se fracciona el video o se rompe, se corrompe así que mejor voy a ir para la segunda 10 minutos pero lo apago y vuelvo a grabar otra de 10 minutos y ya nada más lo apunto no parece más fácil y más rápido y menos complicado hemos hecho un interesante en 8 minutos neta neta es que tampoco quiero que dure como 30 20 minutos más que suficiente pues tenemos que hacerlo todo a minuto todo más rápido pero, 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 pero minarlos el otro día o seguimos minando ustedes que dicen es que no sé, no sé, no sé qué hacer sinceramente yo minaría todo el día pero siento que se les va a hacer aburrido a ustedes así que voy a tratar de hacerlo más rápido un poquito más rápido un poquito más rápido como no, como no como no miren, miren, miren así de rápido así de rápido pica 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 chup así de como todo esto también dígame si quieren que suba unas partidas de Pug porque tengo Pug que díganme ya ya, yo pongo subo unas partidas de Pug pero igual te voy a subir y quiero subir unas cuantas partidillas de Pug tal vez sin sonido porque porque pude eso, ¿en si? ¿por qué? porque luego hablo y me desconcentro, ¿no? y no queríamos queríamos ganar una partida ya, vamos vamos con estos 3, tío 10, bueno chicos voy aquí a cortarle tantito y volvemos en un segundo hey chicos hemos vuelto si volvimos por fin este y no se lo podrán imaginar pero son 2 días después de que grabé la primera parte o sea, después del primer corte y me vine y me moví porque hay un creeper un creeper ahí bueno, pues es algo peligroso si chicos tuve que salir por algunas cosillas si, si, dos días después estoy grabando esto hay de dos chicos o continúo aquí o me voy para allá mejor vamos a seguir avanzando por el bosque olvidemos el ay, cañón casi me caigo olvidemos el creeper ok chicos ok y si hago una casa en el árbol que les parece una casa en el árbol me gustaría una casa en el árbol o sea, una casa en el árbol sería bien perrón ¿se está grabando? si no llevo ni un minuto bueno chicos sigamos avanzando hacia allá dale la gloria hacia allá la victoria este espero que no se oiga nada de ruido porque están haciendo algunas cosillas por ejemplo donde estoy yo andando espero que no se oiga ni se interrumpa pero bueno sigamos por aquí avanzando avancemos avancemos salida del bosque no me digas que volvimos a la aldea maldita o sea al otro lado a toda alegría no importa chicos no importa mientras seguimos por aquí avanzando si soy yo es que las FPS como que no me están jalando muy bien porque se me está bueno yo estoy viendo así como que se me da tirones unos tironcillos por ahí tal vez esté loco tal vez sea mi locura pero bueno ¿qué es lo que es? hay algo brillante por aquí chicos me ha comido la entera bueno chicos ¿qué es eso? se ve Vamos a ver que lo suena Chico, un poco horneo cocinado, ahi esta, abro, sigo Voy cañón Es que todo, todo, todo es algo difícil, chicos, la neta Uno trata de hacer cosas y hay que ir por todos lados Ok, pa que dirección vamos, vamos Vamos a tratar de seguir derecho, chicos, vamos a tratar de llegar, vamos a hacer un brinco Algo difícil, pero bueno, esperemos que no salga Este, antes que nada voy a hacer aquí algunas cosillas Bueno, otra vez, aguantame, voy a poner mis hornos Y voy a hacer algunas cositas Voy a calentar Ay, cañón Casi me muero, chicos Tampoco lo voy a poner 16 aquí, perfecto Chicos Este, que puedo hacer Que puedo hacer aquí, miren Este, voy a tratar de ver Más para allá, vale, voy a tratar de subir por aquí Voy a tratar de ver algo Es que hay de dos, chicos O vamos para allá Entonces, me estoy apuntando con el toquetito O hacia allá Digite derecho y tratar de encontrar algo mejor Pero no sé, no sé, no sé Aguanteme, sigo grabando, sigo grabando 3 minutos Ok, chicos Ok, chicos Aguanté en ajustes Ok, chicos Espero que se me haya afectado nada No, no Así se ve Ok, chicos Que no lo sé Que no lo sé Puedo ir por estos dos lados Pero O sea, por los dos lados son factibles Pero no lo sé Oye, hay un pollo Y el caballo desapareció Ok, eso sí es magia negra O sigo por aquí Por la orilla No, creo que voy a ir por allá Sí, voy a ir por allá A ver que me encuentro Voy a hacer un pico Voy a hacer un pico de hierro Ok, chicos No sé si dijeron eso A ver si lo vi en un Enderman Y... Aguanté Vamos Aguanté, chicos Ay, no puede ser No puede ser A ver que esto va a hacer Que yo sueno en el top 10 Aguanté A ver chicos No tengo mis planes de caer Pero bueno Ya pasó, ni modo Se lleva la experiencia Tengo 25 Me puedo crear No sé, tal vez Es que la pechera me siento bien Pero yo tengo pechera Que lo voy a dejar de... Que nada es pa' siempre Y levanta la mano Y muestra lo que sientes Suena, suena, suena En la radio Que lo voy a dejar de... Estoy reventando tu escenario Solo con 17 Estoy causando un calvario Paso de todo lo malo Que puedan decirme Por eso yo sigo Por eso yo sigo Yo estoy más arriba Y así te lo digo Por eso no puedes cogerme La espalda llename de sangre Grabando puñales Que bueno Ya voy a quitar esto Un 31 de hierro, chicos Un 31 de hierro, chicos Un 31 de hierro, perfecto No puedo No puedo Ok, voy a poner aquí A ver, espera, si soy preferente Llevo 6 minutos grabando Ok, chicos 6 minutos grabando Y no hemos echado nada interesante O sea De verdad Es algo que No me puedo creer Bueno, vamos a seguir avanzando por acá Vamos a tratar de De encontrar algo Vamos a tratar de hacer algo productivo rápido Porque Es que no me lo puedo creer O sea 6 minutos O sea Nos hemos estado caminando Entre los árboles La verdad Es algo cañón Pero bueno, pero bueno Vamos a matar cerdos Muere No hay cañón Miren ese giro rápido Toma, ya Que, 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 que Andale Voy a agarrar caña de azúcar Vamos a Ay cañón Tch ¿Vieron como se convirtió? Ah Si es magia Quede aquí, quede aquí Quede aquí Otra cueva interminable Pero no hay Vamos a ir por acá recto Ok, ok, ok Ok Vamos a seguir avanzando Turun, turun Y empieza a llover No hombre, gracias Gracias Si As No, no es de noche Por si acaso Por si acaso Siempre hay que tener aquí todo preparado ¿No? Voy a irme por los árboles Para ir más Algo más rapidito Porque si no Uff No avanzamos en nada Nada Chicos Osea Neta No puedo creer que Me estoy yendo re mal en la serie Osea Tercer capítulo Y no hemos hecho nada interesante todavía Más que estar minando Más que estar minando Y asiento no se me hace hace un ratillo Pero bueno Ayy No importa que más se le va a hacer Vamos a seguir Esperando Para encontrar algo interesante Uy Cañón que se caigo Se caigo Se lleva 8 minutos Ok chicos Ok, 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 ok Voy a tratar de preparar todo Osea Acabando este capítulo Voy a tratar de preparar Fuera de cámara Ay cañón Se lleva algo Algo Bueno voy a tratar de buscar algo interesante Porque siento que Si estuvimos así Se va a hacer muy aburrida la serie Porque Osea No hacemos nada interesante Vamos a buscar No donde vivir Y osea Ay cañón Hay cañón En 5 días de noche Hay cañón Hay un esqueleto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Así que chicos Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Malditos Malditos ajustes Game Adiós Adiós